En el fútbol aparecen grandes promesas, chicos que desde temprana edad te dejan ver algo distinto en ellos que el resto, te ofrecen un enorme futuro, así ha sido en toda la historia del fútbol, pero también existen las promesas perdidas, aquellos que determinaron que andan en el camino, aquellos que algo truncó su carrera o que en ocasiones en el fondo nunca fueron promesas. Este es el caso de Pablo de la Cruz, que con 18 años fue el cráter universitario de deportes, un chico con un talento innato, encarador, habilidoso y talentoso, que dejaba maravillada la hinchada de la U con cada una de sus jugadas, y que en un año en el que la U luchó el descenso, este chico fue la luz en medio de toda una oscuridad. Pero hablamos de la Cruz como un jugador que tuvo grandes partidos, en la noche crema de ese año y en la copa libertadores, pero que después de un tiempo no mantuvo el nivel, entraba a la cancha solo a trotar y olvidaba hacer esas grandes jugadas. Alguien que terminó siendo uno más del barco y que no cumplió las expectativas de la hinchada crema y tampoco los entrenadores. En los siguientes años empezó a calentar banca, no llegó a destacar y actualmente juega en segunda división. ¿Qué le pasó? ¿Cómo llegó a estar por lo alto? ¿A actualmente tener que jugar segunda? ¿Es de la Cruz una promesa perdida? Eso lo vamos a resolver aquí, tal vez sobre su aún corta carrera, te mostraré sus jugadas, sus mejores momentos, y explicaré qué fue lo que pasó y qué le pasó, y qué factores le terminaron jugando en contra. Antes de empezar, déjame presentarme, soy Timmy Tales y te invito a suscribirte a mi canal, el recién chocolatero y místico más grande del Perú. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos, dale like a este video y compártelo en tus redes, de esta manera me apoyas para tener más contenido así. Sigue en mis redes sociales, en mi Instagram me encontrarás como Manuel Sevilla, y en mi página de Facebook. Sin más que decir, comencemos. El 2017 para la U no terminó de la manera esperada, tras armar un gran equipo, no salió campeón y terminó en el cuarto puesto. Se clasificó en la fase previa de Libertadores, y al fin de temporada, tuvo que ver cómo futbolistas como el Pana Tejada, Carlos Cácea, Diogo Astabino, Alexi Gómez y el Mudo Rodríguez se iban del club. Uno podría pensar que para el 2018, la U tendría la oportunidad de hacer un nuevo plantel. Sin embargo, en noviembre del 2017, la U recibió una ascensión que no le dejaba fichar jugadores por todo el 2018. Esto debido a faltas de pagos o pagos tardíos por parte de los cremas. Por lo tanto, la U debía enfocarse en obtener nuevos jugadores en sus canteras, y en mantener el equipo con los jugadores que se quedarían del plantel de 2017. El equipo no era del todo prometedor, y el hincha debía resignarse a un año sin muchas expectativas. Se jugó la noche crema del 2018. El plantel de la U tenía uno de los promedios más bajos de edad, con 22.5. En el Monumental no habían grandes aplausos, sino más bien aplausos de compromiso para las nuevas caras del equipo. Muchos juveniles habían sido promovidos de las menores y de la reserva. Entre todos ellos, quien llamaba la atención era Pablo Velacruz, juvenil de apenas 18 años, y con su 1.65 de estatura y con una contextura delgada, lo que más sorprendía a todos era su increíble peluca. Se haría titular en el partido contra el DIM. El control del partido era más para los cafeteros, pero ocurrió una jugada que hizo que toda la tribuna se ponga de pie. El pequeño Pablo Velacruz se había logrado imponer ante tres defensas colombianas de más de 1.80 y ganó un tiro libre peligroso. Esto lo aprovechó bien la U, que mediante Aldo Corso encontró primero. Todo el estallido estaba feliz y el sentimiento de euforia aumentó aún más cuando las jugadas de Velacruz continuaban. El chico tiraba caño, hacía bicicletas, daba buenos pases, era encarador, recuperaba balones, era atrevido, y, para meter la cabeza, su estatura no era un impedimento. Paulito Velacruz dio las mejores actuaciones en el Monumental. Lamentablemente, su show no duró mucho, y por una leve lesión tuvo que abandonar el campo los 58 minutos, pero esos minutos habían sido de poesía perlinchada a crema, que veía un enorme futuro en él, y que tenía en él su esperanza por un año muy complicado. Pasaron los días y luego tenía que tomar un vuelo a Bolivia para enfrentar a Oriente Petrolero por la fase 2 de Libertadores. En el partido de ida, el artículo titular no sería muy diferente, pero lo que sí fue diferente fue la peluca de Pablo Velacruz, que brillaba por su ausencia. La U sucumbió ante la altura de Santa Cruz, y no tuvo muchas opciones, pero en terse carencia de ideas, quien apareció fue otra vez Paulito Velacruz. El pibe, como lo habían bautizado a los narradores, hizo buenas jugadas, y pudo marcar casi un gol. Después de eso, la U se renovó a descompensar, y tras el ingreso de Vargas, los bolivianos marcaron el 2-0. El resultado dejaba enjaca a los cremas, que necesitaban marcar 3 goles en el monumental para remontar. Ya en la vuelta, la U hizo un correcto partido, y en los primeros minutos ya iba seguiando a Oriente. Pero el héroe aquí fue Aldo Corzo, que marcó los 8 minutos tras un buen centro de Vázquez. Pese a ello, la U seguía siendo frágil en la defensa, y parecía que Oriente conseguiría el empate. Pero los 60 minutos, De La Cruz, quien lleva haciendo un buen partido, tras una buena jugada individual, logró conseguir la segunda amarilla para el jugador Rosales, quien se fue expulsado. El tiro libre, que ganó, terminó en el segundo de la U vía Corzo, y los cremas conseguían el empate en el global. Pocos minutos después, el milagro ocurriría, y el cuestionado Daniel Chávez conseguiría el 3-0, y los cremas le daban vuelta. La felicidad aumentó aún más cuando De La Cruz consiguió la segunda tarjeta roja para los bolivianos, tras provocar al delantero Yasmany Duc. Sin embargo, la heroica actuación de Corzo y De La Cruz se vio apacada por esto. A veces dicen que las imágenes dicen más que mil palabras. Raúl Fernández malogró la noche para los cremas, y tras un blooper suyo, Oriente conseguía el descuento. A falta de pocos minutos, la U detuvo por todos lados, pero sin éxito. Oriente pasaba la siguiente ronda por el global, y la imagen más dolorosa de todas era el llanto desconsolado de De La Cruz. Después de esto, en el torneo local, la U no la pasó bien. Ante la ausencia de Diego Manicero y Aldo Corzo por lesión, tuvieron que jugar muchos juveniles, pero sin éxito alguno. De La Cruz, entre todos, era el que más resaltaba, pero sin grandes jugadas como las que dio en sus primeros partidos. Se notaba que se desinfló mucho y que no podía hacer su juego. La U no consiguió resultados y estaba comprometiendo con el descenso. Tanto así, que para Friar Estabil de 2018, Pedro Troglio renunció al cargo de entrenador tras un 3-3 ante Sporting Cristal. La U terminó encontrando un salvador al chileno Nicolás Córdoba. Fue con el entrenador que De La Cruz, a la vez que casi todos los juveniles que Troglio había promovido, fueron borrados del equipo. Córdoba decidió insistir con los jugadores más experimentados y con los que habían estado en la temporada pasada. En agosto de 2018, la U recibe la mejor de las noticias. Se le había quitado la decisión de no contratar. La dirigencia se puso manos a la obra y trajo a Germán Dennis, Pablo Lavandeira y trajo de nuevo a Almudo Rodríguez. Con ellos, la cosa mejoró aún más y secaron adelante los malos resultados, llegando casi a clasificarse la Copa Sudamericana. Lamentablemente, el protagonista de este video no tuvo participación y fue mandado a la reserva junto a Velarde. No se supo más de Pablo De La Cruz en todo el año y lo peor de todo es que Córdoba seguiría al mando la próxima temporada. En 2019, la U armó un buen plantel y tenía con qué luchar el título. Pero a fin en el torneo de apertura, la U tuvo una mala racha de resultados y esto derivó en la salida del chileno. Es así como la U tuvo que acudir a alguien que en esos momentos traía un grato recuerdo. Ese es Ángel David Comiso, quien había sacado campeón a los cremas en 2013. Fue con él que De La Cruz a la vez que Velarde volvió en el equipo principal. Lamentablemente, el único que supo quedarse en el once fue Velarde y De La Cruz era suplente, pero sí lograba entrar de vez en cuando. En 2019, en sí no brilló, pero tuvo partidos aceptables y por ahí buenas jugadas, cosa que le evaluó su renovación por un año. Ya con Gregorio Pérez, De La Cruz jugaría uno con otro partido, pero su nivel volvió a estar bajo. No tenía ningún partido sobresaliente y su rendimiento no pasaba de los 5 puntos. Llegó el parón por pandemia. Pérez dejaría de ser entrenador y Comiso volvería. De La Cruz seguiría jugando sin hacer gran cosa. Los cremas ganarían en la apertura, pero a fin de año, pero no la final contra Cristal. Este fue un fin de año muy nefasto para los cremas. De La Cruz ya terminó su contrato con la U. No se le renovó y a fines de febrero de 2021, el técnico grau de Piura de la segunda división hizo oficial su fichaje. A sus 21 años y jugando en segunda división, Pablo De La Cruz no tiene un futuro muy bueno en su carrera, debido a que estuvo 3 años en la U y en ninguno pudo brillar. La gente tiene un grato recuerdo de él, debido a que fue un nováis en un desierto. Las canteras de la U últimamente no están sacando grandes futbolistas. Él pintaba muy bien y parecía ser una gran promesa, pero pienso que hubieron varios factores que la afectaron. Primero, el tenso ambiente que se vivía en Ate en 2018, luchando el descenso y sin un rumbo. Es complicado salir de la reserva y ir de frente a jugar el descenso en un equipo grande y con una hinchada muy exigente. Sumado a eso, el enorme peso que la hinchada pudo en sus hombros, hasta el punto en el que saltaban de él cuando no lo veían hacer un gran partido. De La Cruz a su corta edad y con la inexperiencia no supo cargar con ese peso. El parón que tuvo en julio del 2018 hasta mediados de 2019 le afectó mucho, pues no tuvo participación alguna gracias a Córdoba y con comiso pienso que no llegó a explotarse del todo. En 2020, Pérez había traído un gran equipo con grandes figuras y De La Cruz nunca se copló al ritmo de Hover, Dos Santos, Urruti, entre otros. Con comiso tuvo su última oportunidad, pero todos vimos cómo no tuvo un gran éxito. En mi opinión, De La Cruz sí es una promesa perdida, debido al gran talento que tenía y que por momentos dejaba maravillado a lo que él entendió del fútbol. Sin embargo, no estuvo en su momento, no pudo brillar debido al complicado ambiente que había en la U y el tiempo de Córdoba lo perjudicó aún más. Psicológicamente, tampoco obstuvo la altura, pues se notó que el peso que significaba hacer una promesa para la hinchada le costó mucho. No pudo sobresalir y sinceramente vio difícil de que pueda reinventarse como futbolista, pero eso está totalmente en sus manos. Dicho sea de paso, De La Cruz ya es padre a esos 21 años. Esta es la historia de Pablo De La Cruz, quien termina siendo una flor que floreció por un tiempo, pero que poco a poco se fue marchitando más y más, hasta el punto en el que su futuro es muy incierto. Espero que el video te haya gustado. Si es así, suscríbete a mi canal por si quieres ver más contenido así. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Dele like al video y compártelo en tus redes sociales. Y siga en mis redes, en mi Instagram y en mi página de Facebook. Soy Temetales, y yo me despido, y chao.